Música Vamos a bailar la música con guitarritas El número que se llama y se titula Algo del grupo Chupetones Algo de lo nuevo, de lo nuevo Vamos a presentar hoy La cumbia, la cumbia De esta noche Cumbia de las estrellas Así mismo la bautizamos El terror Ha llenado Y esto va para todos aquellos que andan buscando pareja Vamos a ganar pareja hoy El terror Ha llenado Rojo de los Chupetones Cumbia de las estrellas Venga mi sabor Ándale José Ana Va para el señor Jorge Tosqui La gente de México Dice un saludo para los parientes de Britney El Isabel Méndez Hoy nos acompaña Para los parientes de Rego de San Arno San Arno A este pará Isabel Romero y esposo A este saludo Venimos en la la de las estrellas Bautizamos Pepeito Pepeito Un día de las estrellas Este es otro acto más Guitarra Este es otro acto más Como bailan los novios Generia Esta noche en su enlace matrimonial, los chupetones, a este buen amigo Enrico Artán les un saludo, familia Andrés, y Zaynado, allá nos vemos desde ambos dos, nos vemos de Coteñer, sí, y saludo para, a este para la serie de Rosario, y Miguel Santero, por desacompeñar. Un bien de las estrellas, venga mi ritmo, venga mi sabor, o sea, anda, y, enterro, y ahora, los chupetones, de Jorge Zaynado. Ritmo, ritmo y sabor, hasta para los amigos del grupo Art Mines. Accediendo para el Poncianito Merez, de Padre de Chino Aventura, hoy nos acompaña, ese Poncianito Merez, y Zaynado. Hoy nos haces amor, al ritmo invasor. Como gozan los madres de mi vida, el señor José Luis Penante y esposa. Y sus chupetones, para Nadella, la chica Súperte. Hoy nos haces amor, a este saludo, a este saludo, a este saludo, a este saludo. Oye, que sabor, el ritmo, ritmo invasor. O sea, los chupetones, a este saludo, a este saludo, a este saludo, a este saludo. Hoy nos acompañan, hoy son Espinosa, que nos acompaña. Y les tenemos saludo para Oscar Romero. Pablo Romero, que tiene Romero. Hasta para Siglistse Romero. El primero en vez de mi esposa. Hasta para Nazmo Romero, y esposa. Hasta para Susana López. Hoy nos acompaña Susana López. Silvestrina Romero Hasta para Nibia Méndez Ricardo Pérez, esposa ¿Y ahora? Hasta para presente con nosotros De corrección de los TPP Hasta para Francisco Marín, esposa Esta noche Se va a la cocina de Grupo de Chupetona, se va A una vez en esta noche, se va Rumpo a los Chupetones de Niño A Chino México Hasta ahí nomás Los Nicotema nada más y ahora ya no salgo del señor Porque tos que claro que sí